Bien pues, ya nos separan 20 minutos para las 20 horas de este día miércoles Hoy día miércoles ya Y nosotros junto a la mayor le vamos a leer las condiciones climáticas, ¿cierto? Preparado por Directemar Directemar, ¿cierto? De la Armada de Chile, Comunicación Marítima de Punta Arenas, Centro Meteorológico Marítimo de Punta Arenas Que la verdad nos entrega exactísimo todo Y que nos va a estar muy bueno por lo que vemos acá El pronóstico sobre todo para la gente de zona de pesca Vamos a comenzar con Estrecho Nelson Cubierto, visibilidad 6 a 9 kilómetros Lluvia, viento, hueste, surohueste 20, 25 nudos Mar muy gruesa Pasamos a Puerta Natales Ninem que estará cubierto, anublado Con una visibilidad de 8 a 10 kilómetros Y chubascos El viento será hueste, surhueste De 10 a 15 nudos Y las rachas van a alcanzar los 30 nudos Habrá mar rizado, ocasionalmente marejadilla en Bahía Y la temperatura máxima probable Para Puerto Natales será de solo 8 grados Seguimos con Paso Tamar Cubierto, visibilidad de 6 a 10 kilómetros Chubascos, viento, hueste, surohueste 20, 25 nudos Mar gruesa Félix y Frobert estará cubierto, anublado Con una visibilidad de 8 a 10 kilómetros Y chubascos de agua nieve El viento será hueste, surhueste De 15 a 20 nudos Y habrá mar rizada Frobert, punta delgada Parcial, anublado Visibilidad de 10 kilómetros Chubascos, viento, hueste, surohueste 20, 25 nudos Racha, 35 nudos Mar rizada A marejadilla Y continuamos con Punta Arenas Que estará nublado Parcial, visibilidad de 8 kilómetros Y chubascos débiles El viento será hueste, surhueste De 15 a 20 nudos Y las rachas van a alcanzar los 30 nudos Mar rizada en Bahía Y la temperatura máxima probable Para Punta Arenas También solo 8 grados Y en Punta Delgada Dúngenes Cubierto, variando a parcial Visibilidad de 8 a 10 kilómetros Chubascos Viento, hueste, surhueste 20 a 25 rachas 35 rachas Mar marejadilla Nos vamos a Canal Breknock Que estará cubierto Con una visibilidad De 6 a 10 kilómetros Y lluvias El viento será hueste, surhueste De 20 a 30 nudos Y habrá mar muy gruesa Bueno, y en Timbales En Puerto Navarino Nublado, cubierto Visibilidad de 10 a 6 kilómetros Chubascos De agua nieve Viento, norhueste, hueste De 15 a 20 nudos Rachas 30 nudos Mar rizada Ocasional Marejadilla Nos vamos a Puerto Navarino Isla Nueva Que estará nublado Cubierto Con una visibilidad De 10 a 8 kilómetros Y chubascos De agua nieve El viento será Norhueste, hueste De 15 a 20 nudos Y mar rizada Puerto Navarino Puerto Williams Vamos a Puerto Williams Parcial, variando Cubierto, visibilidad 10 kilómetros Chubascos Vientos Norhueste, hueste 10 a 15 nudos Racha 30 nudos Mar rizada En Bahía Temperatura máxima Probable 6 grados Que frío Sí Nasú y Cabo de Hornos Estará cubierto Visibilidad de 9 a 6 kilómetros Y lluvias Agua nieve Viento norhueste Arrolando surhueste De 25 a 30 nudos Mar marejada A gruesa Bueno y por último En Cabo de Hornos Cubierto Visibilidad de 9 a 6 kilómetros Lluvia Agua nieve Viento Norhueste Rolando surhueste De 25 a 30 nudos Mar gruesa O sea Va a estar helado Va a haber agua nieve Chubascos Va a haber viento En algunos lugares De todo De todo Pero bueno Estamos No con muy buenas condiciones climáticas Dicen que al mal tiempo Buena cara Así es Oye Nine Te cuento Nos vamos un poco de música Pero antes Le vamos a contar A nuestros auditores Que vamos a estar hablando Acerca del recurso erizo Uno de los recursos Más importantes En la región Uno de los recursos Que más se extrae En la región Y que Tiene Tiempo de extracción Entre el 15 de marzo Y el 31 de agosto Entonces la gente Está en plena faena De erizo O más bien Comenzando Estas faenas de erizo Y vamos a hablar Con el director Regional de Cerna Pesca Con el señor Manuel Díaz Acerca de cómo ha estado El desembarque Cómo ha estado La fiscalización Vamos a preguntarle Si nuestros pescadores Se han portado bien o mal En estos días De extracción De erizo Si se han respetado Las tallas mínimas De gane Y todo eso Así que Te invito a que nos vayamos Un poco de música Y estamos de vuelta con él Me parece Nos vamos a la música Amigo pescador Si necesita realizar Una sustitución De embarcación Es fundamental Que el armador Y la embarcación Que quiera sustituir Tengan inscripción vigente En el registro Pesquero artesanal Que esa embarcación Haya operado Sobre recursos Con acceso cerrado En un periodo De 12 meses anteriores A la solicitud Y que ambas embarcaciones Sean de igual clase Para mayores detalles Diríjase a Hacer la pesca Infórmese Patagonia Patagonia Estoy por ti Tiempo y por ahí De tu historia Madre en ti Y tu frío silencio Es parte de mí Tantos sueños pasados Cuanto te han ignorado Aquellos que no sienten Y ven Tu realidad Y de pronto El olvido pasó La codicia Ocupó su lugar Y alguien dijo Que sea puerto Por tu capital Eso sí que no No se va a poder Magallanes Te va a defender Patagonia 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 De paisaje Hechizante Siempre arduin De tu sueño Por lo que Poder adornarte Con el tiempo Patagonia Has llegado A quererte Con aquellos Que buscaban En otras tierras Lo que podías Darles Cuanto sueños Pasados Cuanto te han Ignorado Aquellos que no Sienten Y ven Tu realidad Y de pronto El olvido pasó La codicia Ocupó su lugar Y alguien dijo Que sea puerto Por tu capital Eso sí que no No se va a poder Magallanes Te va a defender Patagonia Magallanes Te va a defender Punta Arena Amigo pescador Durante el 2015 Y a pedido de organizaciones De buzos mariscadores De Punta Arenas Se abrió el registro De buzos Para el recurso Erizo Se trata de un cupo Para 400 buzos De los cuales Se han completado 242 Quedando 158 cupos Vigentes Si usted ya está Inscrito como buzo Y no tiene El registro De erizo Puede obtenerlo Acérquese a las oficinas De Serna Pesca Infórmese Estamos de regreso En esta segunda Y última parte Final de nuestro programa Zona de Pesca Y como dice Marjorie Vamos a tener ya Está listo Leo lo tiene listo El contacto con Don Manuel Díaz Director regional De Serna Pesca Y para que conversemos Con él sobre este Importante Y rico recurso Que es El erizo ¿No es así? Si así es Vamos a saludar Rápidamente Al director regional De Serna Pesca Don Manuel Díaz Bienvenido a Zona de Pesca ¿Cómo está? Hola Muy buenas noches Marjorie Buenas noches A todos los radioescuchas Radio Polar Gracias por estar con nosotros Para hablar Especialmente Del desembarque Del recurso erizo Un recurso De tremenda Trascendencia Para la región Y también Director Usted me corrige Uno de los recursos Que más Se extrae Que más Toneladas Se extraen En la región De Magallanes Sí Efectivamente Nosotros acá En Magallanes Nuestro erizo Realmente Es un erizo De muy buena calidad El El año pasado En general En la Mayor Provincia Donde hubo Extracción Fue En Puerto Natales De lo cual Tenemos nosotros El 55% De la Toda la extracción Se produjo En Puerto Natales Ahora Lo que sí No todo Se procesa Allá Sino que También Se trae Por vía Terrestre A procesar Acá Algunas plantas En Punta Arenas Perfecto Director Tenemos estadísticas Tenemos números De la cantidad De erizo Que se extrajo En el año pasado En la temporada Que se extiende Desde el 15 de marzo Y hasta el 31 de agosto Sí Mira Se puede decir Que el erizo En general Tuvo una ley Baja Del año 2015 En relación Al año Anterior 2014 En lo que Respecta A la extracción En el 2014 En porvenir Se extrajeron 30 toneladas En Puerto Natales 8.094 toneladas Y en Punta Arenas 5.729 toneladas Que hacía un total De 13.915 toneladas Y el año 2015 Podemos decir Que hubo una pequeña Baja en porvenir Hay que recordar Que porvenir Es el 1% No más De la extracción Total Con 30 toneladas Como a 17 En Puerto Natales Hubo una baja De Con respecto Al año anterior Que Extrayendo 6.760 toneladas Y en Punta Arenas También hubo Una pequeña baja El año pasado Fueron 5.354 toneladas Esto posiblemente Atribuirle A que hubo Un sobrestock El año 2014 Y La Venta Del erizo En En un Inicio De la temporada No estuvo muy buena Precisamente Por Por estos efectos De mercado No había Incentivo A la extracción Ahora Para este año No Dígame En este año Sí Dime No Yo le iba a preguntar En cuanto a Al consumo Cierto De este producto Que es tan rico Que es tan nuestro Que es el erizo Somos los magallánicos Lo consumimos harto Si hablamos Globalmente En la región Mira Yo creo que En forma muy particular Yo creo que La gran mayoría Se va para Eso estaba pensado Para exportación De hecho Uno puede ver En las pescaderías Hay Normalmente Ventas de este producto Pero no Unas grandes cantidades O sea Los magallánicos Acá Incluso somos Un poco reticentes A tomar pescado Preferimos La carne Carne y papa Exacto Pero El grueso De todo El erizo Desembarcado Se va A exportación Principalmente Como decía ¿La mayoría Se va a Japón? Sí Hay diversos mercados La gran mayoría Se va a Japón Exactamente Japón es Uno de los países Con gran consumo Y eso Como regula El mercado También En la parte de precios Director Usted nos iba a hablar Creo Del desembarco De este año ¿Cómo va? Sí Mira Si consideramos Marzo Solamente Está El año pasado Se extranjeron 450 toneladas En marzo Este año Se extranjeron Solamente 153 toneladas Guau Bastante menos Pero Pese a que es Se ve una Una gran diferencia El erizo Este año Está llegando Más grande Yo estuve En el día de ayer En Puerto Natales Y estuve Verificando ahí En el terminal Pesquero El desembarco Del recurso Y efectivamente Es un Un erizo Se puede decir De exportación De calidad Grande No hemos tenido Inconvenientes Con talla mínima Como otros años Pero Hay que recordar Que esta Se extiende Hasta el mes de agosto Así que Todavía queda Bastante camino Que recorrer Sin embargo Estamos nosotros Conscientes De que Los mismos Pescadores Están aportando Con lo suyo Para efectos Que mantengamos El recurso Y evitemos Evitemos también Las infracciones Muy bien Usted entonces Con estas palabras Nos está diciendo Que el comportamiento De los pescadores Ha sido bastante bueno Respecto De la extracción Del recurso Erizo Sí Efectivamente Ha sido bueno Ha sido bueno Y yo los insto A que se mantenga Igual De manera que Podamos Cuidar Atenernos A lo que Exige la reglamentación Y podamos Preservar El recurso Que es lo que A nosotros Nos interesa Pero en general El recurso Se puede decir Está llegando En buen estado A las plantas Sin demoras Lo que sí es importante Es que Aún no está Todavía Estamos recién Partiendo La temporada Y Aprovechando Que estoy En el aire Y que Escuchan Los pescadores Artesanales Los insto A que No Sobrepasen Las capacidades Máximas De las embarcaciones Claro Ya el año pasado Tuvimos una desgracia Acá en Magallanes Sí Con pérdida Lamentable De dos días Jóvenes Que estaban Recién En la plenitud De su vida Por un Exceso de carga En la embarcación En lo que respecta A ISO Así que por eso Que es importante Que se cuiden Más vale llegar Con un poco menos Pero llegar con vida Sí Una tremenda Recomendación Director Y sobre todo Pensando Que es un Tiempo extractivo Bastante amplio Que se extiende Desde el 15 de marzo Hasta fines de agosto Entonces No hay que apurarse Corriendo Corriendo riesgos Sí Y lo otro Que yo diría También Es que aún Existen Aproximadamente 230 Cubos De Que conseguimos Nosotros Con la apertura De Los libros De registro Para inscripción De usos De la región Y De los 400 Cubos Se han ocupado Solamente Aproximadamente 170 Así que quedan 230 Cubos Todavía Estimamos Que eso Se va A copar En unos 3 años Y el recurso Que Con el que Se inscriben Estos Busos Es precisamente Con el iriso Perfecto Entonces Director Un buen comportamiento De parte de los pescadores Para ir haciendo un resumen Se ha extraído En lo que va de marzo Es decir Del 15 de marzo Y hasta fin de marzo Solamente 153 toneladas De eriso Muy por debajo De lo que ocurrió El año anterior Cuando en la misma fecha Se había extraído 450 toneladas Yo le quiero hacer La última pregunta Yo no sé Si podemos sacar Algún tipo De conclusión Respecto De que el eriso Esté llegando Más grande Mira Realmente No tengo Ningún Antecedente Científico Que pueda Respaldar Este Teoría De la talla Así que Por eso No me aventuro A dar Una Información Dado que Esto requeriría Un estudio Por ahora Y lo otro Que habría que ver Es que Efectivamente Se estén ocupando Los mismos Lugares de extracción Que el año anterior Perfecto Bueno vamos a estar Muy atentos Hay una cosa que todavía No había comentado Marjorie Es que El año 2014 A la misma fecha Se habían extraído Solamente 66 toneladas Entonces El año pasado Hubo un boom Y por eso Que También hubo Bastantes Infracciones Por Erizo Perfecto O sea El año normal De alguna forma Fue el año Anterior El año 2015 Se podría decir Que el año anterior Perfecto O sea O sea Este año Va Es lo normal Que se haya extraído Esta cantidad De Erizo Exactamente Estamos en un año Se podría decir Un año normal Perfecto Bueno vamos a instar Entonces Y vamos a repetir El mensaje De que los pescadores Bueno Primero Cumplan Con las leyes Con las Correctamente Y lo segundo E incluso más importante Es que cumplan Con el respeto A cuidarse Que cumplan Con esto Que decía El director De no llenar Más de lo debido Sus embarcaciones Con Erizo Porque Tiene consecuencias Obviamente Trajo consecuencias Lamentables Sí Director Los micrófonos Abiertos Para que pueda Despedirse El sector pesquero Artesanal Bueno Una última Recomendación También Que no la había comentado Pero ya que estamos En el mundo Pesquero Para los pescadores Que están trabajando Al recurso Erizo Es bueno Que entre ellos También se coordinen De manera que no Saturen A las plantas Dado que Pueden llegar Tres o cuatro Amplacaciones A una misma planta Y se los van a procesar En orden de llegada Y por supuesto Que el año pasado Hubo también Un inconveniente Porque Las plantas Se saturaron Y el recurso Comenzó A perder Su frescura Claro A descomponerse También eso Es responsabilidad De los pescadores Que ellos Se coordinen Entre ellos Para que no lleguen Todos juntos A la misma planta O sea Eso es una cosa Es una cosa importante Perfecto Muchas gracias Director Agradecemos Bueno Gracias a ustedes Y gracias A esta Esta familia Magallénica Que nos escucha Permanentemente En Radio Polar Muchas gracias Director Gracias por el contacto Como le decía Y está cordialmente Invitado Cuando la información Así lo amerite Para que nos venga A ver aquí En el estudio Que tengan muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Cuenten siempre Con nosotros Ok Gracias Bien pues Aprendimos un poquito más Sí Estuvimos con Ambos directores El director personal de pesca Y el director regional De Serna Pesca Hablando de De varios temas Interesantes Sabes que vamos a estar Bien atentos Al tema del erizo Porque de repente Es bueno saber Cómo va llegando El recurso también Sí pues También Algún pescador por ahí Tiene que darse una vuelta Por la radio Y contarnos En qué condiciones Está llegando el erizo Con qué tamaños Y todo eso Claro yo creo que Como lo que dice Mario Es muy importante Nosotros también queremos Tener aquí A los protagonistas De la historia Que son los pescadores Artesanales Que no le tengan miedo Al micrófono Y nosotras no le vamos A hacer nada Lo vamos a tratar Con cariño Lo vamos a tratar Con cariño Pero que vengan igual Y que nos cuenten Cómo es su faena Que la gente sepa Cierto La labor que ellos realizan De verdad Están cordialmente invitados Así es Bueno Nine Ya se nos acabó el tiempo Y nos quedan solamente Unos segundos Para despedirnos Así que Ha sido un gusto No están retando Ya desde afuera Ha sido un gusto Nine Estar contigo Haciendo zona de pesca Un abrazo muy grande A los pescadores Artesanales Y a la audiencia En general De Radio Polar Si también por supuesto Agradecer a Marco Que está en el tercer piso Y a Leo Y por supuesto Que tengan una buena tarde Y un descanso también Ya estamos llegando Como al viernes chico Mañana jueves ya Muy bien Muy bien Buena noticia Buena noticia Nos vemos en viernes A propósito Que estén muy bien Adiós Chao Por decir